Becky, G y Nati y Natasha se besaron en el escenario de Coachella y aquí en La Fregadera te tengo todos los detalles. ¡Vámonos! 10 chavos 9 de las chavancitas, gracias por estar conmigo una vez más aquí en La Fregadera, que es el show donde analizamos y reaccionamos con tus artistas favoritos. Yo soy Serralde y para los que no me conocen, pues déjenme les digo que soy un compositor, cantautor, toco la guitarra, canto mis canciones. Saqué dos discos con Universal, el segundo me lo produjo el guitarrista de Maná, Sergio Ballín, y ganamos el primer lugar en ventas la semana en la que el disco salió a la venta. Pudimos tocar por muchísimos lugares en Estados Unidos y en Puerto Rico en vivo. Gracias a la música que amo, pude hacer varios segmentos de entretenimiento para diferentes networks de televisión, como Fox, como Univision, y tuve un show de radio que pegó por todos lados y fue el Top 3 Morning Show en el mercado general de Estados Unidos en las radios y pude entrevistar a todos sus artistas favoritos o por lo menos a la gran mayoría. Y por eso hice La Fregadera, para poder compartir con todos ustedes esas historias personales que tengo con todos ellos, caray. Y bueno, una de las historias que quiero compartir, chavos, es esta. Becky G y Nati Natasha se besaron en el escenario de Coachella. Es algo que está causando, pues, bastante conmoción, bastantes comentarios, porque nadie se lo esperaba. Personalmente, la verdad, estoy muy, muy contento, porque hace muchos años, o más bien, nunca habíamos visto tanta presencia de grupos latinos en Coachella y grupos que están pegando cañón ahorita aquí en Estados Unidos. Y la verdad, Becky G se vio súper linda al compartir el escenario con Peso Pluma, con la marca MP, con, obviamente, Nati Natasha, porque esos grupos están ahorita pegadísimos, chavos. La gente en Estados Unidos, el mercado realmente se ha abierto a todos estos grupos latinos. Y bueno, pues, lo podemos ver en las tendencias de YouTube, lo podemos ver en las listas de Spotify. Los grupos latinos están pegando en el mercado internacional fuertísimo. Y qué padre, caray. Veamos lo que pasó cuando Becky G empezó a compartir el escenario con estos grupos de regional mexicano. La gente se prendió increíblemente. La verdad, qué orgullo, caray. Chavos, llevo años haciendo radio, haciendo música, y les juro que no se había visto en Estados Unidos la presencia de artistas latinos como se ve ahora en el mundo americano. El mercado anglo, como se le dice, nunca se había abierto de esta forma a los grupos latinos, al reggaetón, a la música mexicana, la regional mexicana. Esto nunca se había visto en Coachella. Y la verdad, mis respetos para Becky G, porque la verdad, el compartir el éxito y darle paso a artistas que vienen pegando también y que están trabajando con todo y que tienen talento hasta para aventar para arriba y que lo comparten y que le dé chance a estas diferentes figuras es algo que no se ve en el mercado latino mucho, caray. La verdad, y mis respetos. Vean a la gente prendidos, oyendo, disfrutando. Coachella, caray. Qué bárbaro. Arriba la gente latina, Coachella. Vean ese mar de gente. Aceptando y acogiendo la música mexicana. Ahora vamos a ver cuando comparte el escenario con Fuerza Régida. De hecho, cantaron dos canciones. Una de ellas fue la de Bebé Dame, que sonó increíble. Escuchen. Una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero sonerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Vean, vean a la gente, cómo se emocionan, cómo cantan las canciones. Caray, es increíble. Bebé, lo que te pido, ven, lame Lo que te exijo, no quisiera Pasó otro día y no te vea al... ¡Ay, como dice! Bebé. Están cañones. Y qué padre, porque esto fue Fuerza Régida, pero también cantó con peso pluma. Miren. El super estilo de peso pluma. Esta rola, esta rola que acaban de sacar hace varios días. Chanel, que de hecho la analizamos y la reaccionamos aquí en la fregadera. Un rolónón hombre, de hecho, yo creo que este video fue filmado aquí en Inglewood. Porque de ello Becky G. es de Inglewood. Bueno, más adelantito en el video vamos a ver cuando Becky G. y Nati Natasha se besan, porque también compartió el escenario con ella. Pero ahorita vamos a seguir compartiendo y disfrutando esto. Ya hemos dicho, peso pluma tiene una voz súper particular, súper diferente. Canta rarísimo, pero le queda perfecto el estilo. Tiene una voz tan peculiar que en cuanto lo oye sabes que es peso pluma. Y está pegando muy cañón. Yo creo que de los dos que están ahorita así más fuertes en el internet, en downloads, en canciones escuchadas, en canciones trend de Estados Unidos, es Bad Bunny y peso pluma. Están dándose ahí con todo, caray. Está increíble, caray. Y qué padre, porque aquí hay dos mexicanos. Bueno, Becky G. es Méxicoamericana porque nació acá, pero es mexicana, caray. Y peso pluma de Guadalajara y su familia en Sinaloa y que luego se movió para allá y todo. La verdad, se siente, se siente, se siente la presencia mexicana en Coachella, caray. Y espérense a que vean cómo Becky G. comparte el escenario con Nati Natasha y Nati Natasha cómo aprovecha la ocasión y la besa, caray. Esta rolita de la sin pijama, que no se la sepas porque la verdad, no sé, ha vivido debajo de una piedra, es un rolo, no, 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 brothers. Baby, hoy nos vamos a dormir. Baby, hoy nos vamos a dormir. Que no trae a ti y amor porque no me dio la gana. Baby, hoy nos vamos a dormir. Sí. Let's go. Chequen esto, este es el momento que todos estaban esperando. Brothers, eso, la verdad, nadie se lo esperaba, que Nati Natasha y Becky G. se besaran en el escenario de Coachella. Es impresionante. Chequen esto, este es el momento que todos estaban esperando. Ahí está, chavos. El beso entre Nati Natasha y Becky G. ¿Cuál de todos los artistas con los que compartió Nati Natasha el escenario es su favorito? Peso pluma, marca MP, fuerza rígida, caray. O Nati Natasha, ¿cuál de todos es su favorito? ¿Qué les pareció Becky G? Para mí, la mejor. Arriba los latinos, brothers. Presencia en Estados Unidos, aquí estamos y arriba México, cómo no. Chavos, soy Serralde, háganle clic a la campanita, suscríbanse, like, share, comenten por favor y suscríbanse a mi canal de Patreon. En ese canal pongo los videos sin interrupción y los van a poder ver antes de que salgan aquí en YouTube. Chavos, los amo, Serralde. ¡Mua!